A veces les oigo decir Mujer bruja El rico lo que te asusta Pero Yo ya no quiero no Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la toqué Vámoslo, vámoslo, vámoslo Todos preparados hoy, que nos vamos de menudo, que cacho un dedo. ¡Suscríbete! 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 Mojito, mojito, mojito Mojito, mojito, mojito Mojito, mojito Ay, que guay Uuuuuh Chiqui 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 ¿Queréis más caña? ¿Queréis más gustante y para el curate o no? Sí, otro poquito más, vengan ¡Arriba! ¡Arriba! Ya está bien, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un poquito más, un meñito Un, dos, tres, quenteos ¡Cambio, 1975! ¡Ah! 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 ¡Arriba! 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 ¡E bermula! ¡De mucha caña! ¡De mucha cañita! ¡De mucha caña! ¡De más que un salgito! ¡Diga que sigue lo bueno! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Oye, ya está bien! ¡Oye! ¡Oye, ya está bien! ¡Oye, ya está bien! ¡Oye, ya está bien! ¡No, no, no! ¡Dándole, quedándole! ¡Y toma ya está bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.